Muy buenos días, muchas gracias por su atención. Quiero en primer lugar mostrar el orgullo de Vox por haber propiciado la candidatura del profesor Tamames en esta moción de censura, que ha venido precisamente aquí a poner concordia en un ambiente verdaderamente tenso en el que desde el propio gobierno se está atacando la convivencia nacional con leyes que quieren arrebatar la libertad a los españoles y eso es algo que el profesor Tamames ha combatido y ha señalado con toda claridad. Hemos vuelto a retratar a uno de los peores gobiernos de nuestra historia junto a los peores aliados que ningún gobierno europeo puede compartir y esto es precisamente lo que queríamos, mostrar la continuidad de la mentira de Pedro Sánchez que sigue apoyándose después de cuatro años en todos aquellos a los que había dicho que no iba a llamar para la formación de un gobierno de una mayoría alternativa y así se lo había prometido a sus electores. Y por otro lado, pues tenemos que manifestar la preocupación por la actitud del Partido Popular que mientras pide elecciones anticipadas no apoya una moción de censura presentada precisamente para adelantar las elecciones al próximo 28 de mayo y que parece que a lo que aspira en estos momentos es a relevar a Podemos como nuevo aliado del Partido Socialista. En relación con Vox, va a seguir ofreciendo una alternativa a los españoles, una alternativa completa a este gobierno y va a seguir tendiendo la mano a otras fuerzas políticas para poder construir esta alternativa. ¿Sale más reforzado de esta moción? Nosotros estamos orgullosos, estamos satisfechos, creemos que hemos cumplido con la misión que nos habíamos planteado y con nuestro deber y los españoles dirán, si salimos reforzados, los españoles juzgarán no solo esta moción de censura sino toda la actividad política de los distintos grupos de la Cámara. ¿Creen que con la moción amplían su electorado en el bloque de la derecha? Lo desconozco, pero la idea de la moción no estaba inspirada por ese tipo de cálculos electorales, ya se lo he dicho en varias ocasiones. En diciembre, ante el asalto del gobierno a las instituciones democráticas y ante el ataque a la separación de poderes, dijimos que hacía falta otra moción de censura. Hoy hemos explicado cómo sobran los motivos, porque no es solo ese el que nos ha obligado a presentar la moción de censura, pero no estaba el cálculo político y electoral. ¿Podría haber una tercera moción de censura al final del año? Bueno, acabamos de terminar una y les pido que nos lo dejen pensar durante unas semanas, porque parece que existe esa posibilidad. ¿Se ha terminado ya la moción y con el resultado respiran aliviados? No entiendo la pregunta. ¿Si respiran aliviados después de que haya acabado ya el debate, la moción, con el resultado? Bueno, la verdad es que no entiendo la formulación de la pregunta. Nosotros sabíamos cuál iba a ser el resultado, porque durante estos días los distintos grupos políticos han expresado las distintas intenciones de voto y nosotros estamos satisfechos con el resultado, conocíamos qué es lo que iba a pasar y sobre todo con el desarrollo de los debates. Entonces, creemos que este gobierno ha quedado retratado y eso es lo que buscábamos. ¿Señor Abascal, consideran desde el gobierno que se le ha reforzado el gobierno de coalición y el bloque de la investidura tras la moción de censura? Bueno, el gobierno puede decir misa. Casi siempre lo que dice el gobierno es mentira y una vez más creemos que así lo es. ¿Señor Abascal, qué denota que las réplicas del gobierno hayan sido más extensas, más largas que sus propios discursos? Bueno, yo creo que lo que denota es un abuso del derecho. Efectivamente, el gobierno puede contestar en cualquier momento del debate y puede intervenir, pero el hecho de que el gobierno venga con unos monólogos escritos desde sus distintas oficinas que repartan las intervenciones y que hablen durante horas y horas, incluso presentando el programa político de una nueva opción política como la que encabeza la señora Díaz, o la que encabeza la señora Díaz, pues lo único que muestra es que hacen un abuso del derecho y del reglamento del Parlamento. ¿Y qué significa el borrón y cuenta nueva que le ha ofrecido usted al Partido Popular? Bueno, nosotros tenemos, como ustedes conocen, diferencias con el Partido Popular, algunas diferencias muy importantes, otras que pueden ser lo menos. Ayer hice referencia a algunas de estas diferencias políticas y algunas que podían entenderse como reproches, pero a la vez le tendimos la mano al Partido Popular. Le decíamos que por nuestra parte eso se podía orillar y que les volvíamos a invitar, teniéndoles la mano a colaborar para dar una alternativa a los españoles, que es lo que están esperando. ¿Tiene que ser un falta de respeto a esta moción de censura en algún momento? Bueno, yo creo que ha habido intervenciones bastante irrespetuosas con el candidato y además algunas relacionadas con su edad completamente inaceptables. Y yo creo que ese tipo de faltas de respeto sí que son las que tenemos que señalar en este momento. Ha pedido más consenso el candidato, esperaba que hubiese consenso en el Parlamento. ¿Usted cree que es también un mensaje a todos los partidos, no solo al Partido Socialista? Bueno, yo creo que es el mensaje de una persona que ha conocido un Parlamento muy distinto al que hoy vivimos. Un Parlamento en el que después del régimen de Franco, los españoles volvieron a abrazarse en una constitución democrática, mirando al futuro, olvidando un pasado de enfrentamiento, una guerra fraticida entre hermanos. Y el señor Tamames ha vivido esos momentos de concordia. Hoy ha podido comprobar que el Parlamento es otra cosa, fundamentalmente porque el Gobierno, y creo que él lo ha dicho en numerosísimas ocasiones, ha traído una ley de memoria democrática totalmente inaceptable que quiere reescribir la historia y que quiere arrebatar la libertad de expresión a media España. ¿Rufián ha proclamado que el Partido Popular se va a quedar con los votos fronterizos entre Vox y PP? ¿Usted comparte ese diagnóstico? No, yo no voy a emular al señor Rufián, que cuando sube a la tribuna actúa como un tertuliano y explica a todo el mundo lo que pasa en la política, lo que va a pasar. Yo creo que podrían invitarle a sus tertulias, porque creo que estaría mucho mejor allí que en este Parlamento. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Amables.